Pelotero a la bola, pelotero a la bola, que se vuelva a parar Él se para otra vez, que se para tres veces Pelotero a la bola, bachiripa, 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 bachiripa Mira pelotero que se para la bola, que se vuelva a parar, que se para otra vez, que se vuelva a parar, que se para otra vez, que se vuelva a parar, que se para otra vez, que se para otra vez, que se para tres veces. Pelotero a la bola Mira pelotero que se para la bola Que se vuelva a parar Que se para otra vez Que se vuelva a parar Que se para otra vez Que se para tres veces Pelotero a la bola Que se vuelva a parar Que se para otra vez Que se para tres veces Pelotero a la bola Mira pelotero que se para la bola Que se vuelva a parar Que se para otra vez Pelotero a la bola Mira pelotero que se para la bola Que se vuelva a parar Que se para otra vez Que se vuelva a parar Que se para otra vez Que se para tres veces Pero que siga la bola ¿Y quién si a ti? Tienes más, 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 tienes más Systeme y Más Tienes más, tienes más, tienes más, tienes más, tienes más de Tienes más, 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 tienes más Música Música Que viva Tabasco Que viva Tabasco Se para otra vez Se para otra vez Música Que viva Tabasco Que viva Tabasco